Ya Jorge, feliz cumpleaños, uno de tus encargas. Que te buscara y que le diera tu querer, me lo pedí al corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy, frente a ti, parecemos ya ves, dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas los años, angustia de saber, muerta allá, la ilusión y la fe, perdón si me ves, lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Falideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar, fue tan distinto nuestro amor que duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error, volverte a ver, para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí, las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy, frente a ti, parecemos ya ves, dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas los años, angustia de saber, muerta allá, la ilusión y la fe, perdón si me ves, lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Cómo cambian las cosas los años, angustia de saber, muerta allá, la ilusión y la fe, perdón si me ves, lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Gracias.